En Independiente Medellín el técnico Alejandro Restrepo fue presentado de manera oficial ante los medios de comunicación. Iba a debutar este domingo por liga ante el Independiente Santa Fe, pero ese compromiso fue aplazado y tendrá que esperar hasta el próximo miércoles en Santiago porque Medellín jugará Copa Sudamericana ante Palestino de Chile. En Independiente Medellín hay jugadores que ya estuvieron bajo las indicaciones de Alejandro Restrepo. Esto le permitirá al técnico antioqueño invertir menos tiempo para conocer el grupo. Seis de sus dirigidos ya trabajaron con él en otros equipos. Kimen Fori campeón con nosotros en Deportivo Pereira, jugó la Copa Libertadores, Gerson Mosquera campeón con nosotros en Deportivo Pereira, de ahí se fue transferido a News de Argentina, Brian León campeón con nosotros en Deportivo Pereira. El técnico que fue campeón con Nacional y con Pereira conoce bien el fútbol colombiano y se ilusiona con el grupo que dejó en el equipo, el Profe Arias. A los demás también los he enfrentado mucho, he tenido buena relación con algunos, los enfrenté cuando eran juveniles, cuando eran niños, en el fútbol profesional, así que hay un conocimiento, diría yo, muy bueno de la nómina, que seguramente va a ir creciendo con el pasar de los días. Medellín será el tercer equipo para Alejandro Restrepo en el fútbol colombiano. Ese compromiso de profesionalismo, de intentar siempre tomar las mejores decisiones en beneficio de la institución, esas decisiones que tomemos, que vayan de la mano a buscar siempre ganar para lograr esos objetivos. El debut de Alejandro Restrepo como técnico de Independiente Medellín será el próximo miércoles en Santiago de Chile, ante Palestino en la Copa Sudamericana. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!